Hola, mi nombre es la hermana Jesús Merlin de las siervas de Cristo resucitado y en este domingo de Ramos, domingo 14 de abril, vamos a compartir con ustedes el evangelio según San Lucas capítulo 22 versículo del 14 a 56. Es un evangelio donde nos narra la cena del Señor, quién es el más importante, Jesús anuncia que Pedro lo negará, se acerca la hora de la prueba, Jesús en el gexemaní y el arresto de Jesús y Pedro, la negación de Pedro. Es un evangelio sumamente largo, pero yo quiero compartir con ustedes donde Jesús anuncia que Pedro lo negará, eso está en el versículo 31, San Lucas 22 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás lo ha pedido a ustedes para sacudirlo como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe y tú cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. En este domingo de Ramos, donde recibimos al Señor con oxana, con palmas y cantamos con júbilo porque lo recibimos como un Dios, como un Señor. Jesús también nos narra todo lo que va a pasar. Aquí el evangelista nos habla en diferentes textos en el mismo capítulo y me impresiona mucho cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso. Satanás no tiene autoridad en tu vida y en la mía, solo cuando pide permiso. Sin embargo, este permiso fue concedido, pero Jesús le dijo, yo he orado por ti para que permanezca firme en la fe y cuando hayas retornado a mí, o sea, cuando él se haya arrepentido de lo que hizo, que fue la negación, entonces él también ayude a mantenerse firme a sus hermanos. Queridos hermanos, hermanas que están escuchándome, habrá momentos donde el enemigo nos sacudirá también a ti y a mí como trigo. Nos asfixiará, nos tratará de que nosotros lleguemos a un punto donde entendemos que no hay salida, pero el Señor quiere que tú y yo permanezcamos en la fe, como le dijo a Simón Pedro. Permanezcan firmes en la fe, con nuestra mirada puesta en el Señor. El Señor está narrándonos su vía dolorosa, el sufrimiento, el dolor. Siempre va a estar el sufrimiento en nuestras vidas, pero la palabra clave, firmes en la fe, pase lo que pase, enfermedad que venga, problemas, inconvenientes familiares, accidentes, muertes, pérdida, firmes en la fe, porque el Señor ha orado por nosotros. Si te gusta este evangelio, pues compártelo, éntrate a nuestra página de YouTube y de Facebook y podrás recibir siempre los evangelios de todos los días. Y recuerda hermano, que sólo con la vista en Jesús, podemos mantenernos firmes.